Resulta que viendo la foto que él puso en el WhatsApp debe estar enloquecido porque la quiere sacar y no sabe cómo se borra, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? Él se saca una foto, la foto del WhatsApp, como no sabe manejar el celular, apuntó para el otro lado. Porque yo primero, ¿viste? Miré, digo, ¿qué es esto? Un dedo le sacó. Y después mirando en detalle, no, es el coso de él, ¿viste? Que está ahí. Y él, ¿viste? Se ve que en vez de apuntarse en la cara, se apuntó el pito. Y él, yo no sé, se ve que, ¿viste? Quiere sacar esa foto y no sabe cómo puede. Ahora se está estudiando si es el dedo o no el dedo, el PLD. No se puede vislumbrar. Y me dice Vilma, ¿viste que él tenía las uñas prolijitas? Y yo le digo, ¿qué tiene que ver que tenía las uñas prolijitas? Bueno, el dedo se ve con la uña prolija, me dice. Gracias.